¡Mamá, mamá! ¡Llegó Happy Mundo! ¡Sí, Happy Mundo! Diversiones mecánicas para chicos y grandes. Por primera vez, los fabulosos carros chocones, el tren fantasma, el potro salvaje, inmensos globos inflables, carrusel, mesa de fulbito, la cama saltarina, carpa destreza y mucho más. Diversiones mecánicas Happy Mundo. La emoción de los juegos por fin en Marcona. Precios completamente populares. Estamos instalados en San Juan Bautista, recta del Estadio Municipal. Atención todos los días, de 2 de la tarde hasta la medianoche. Diversiones mecánicas Happy Mundo. ¡Mamá, llémame a Happy Mundo!